Ya estamos en contacto con el Dr. Gabriel Rosenstein, que es médico clínico del Hospital Tornú y integrante de la Asamblea Permanente por el Derecho a la Salud de Cava. ¿Cómo está Dr. Rosenstein? Buen día, los saludamos Oscar Merro y Oscar Castellucci aquí desde No Miros para Otro Lado. Hola, buenos días, mucho gusto. Muchas gracias por atendernos. Doctor, le hago una pregunta concreta. Respecto de la situación de la Ciudad de Buenos Aires, ¿el personal de salud ya está vacunado completamente en el territorio de la ciudad? Mira, hasta el día de la noche estaban cargando turnos a los mayores 60. O sea, tengo que pensar a partir de eso que no, todavía no están todas vacunadas. Si bien ya la gente mayor de 60 por ahí está de licencia o está con... Por ahí no trabajo presencial, pero en principio parecería ser que todavía no se terminó de vacunar el primer escalón que debería estar vacunado a tres meses. Entonces, el 29 de marzo empezó la vacunación en la semana del 28 de diciembre. Tres meses y todavía no terminan de estar vacunados. ¿Y el personal docente? El personal docente lo que tenemos entendido es que se habían dispuesto 33.000 vacunas y habían sido girado, digamos, 15.000 turnos. Tampoco se ha avanzado... O sea, en principio puede ser que se esté vacunando, pero lentamente. Sí, yo lo que sí le puedo garantizar es que ni siquiera se terminó de vacunar a los mayores de 80 años y que no se ha iniciado con los mayores de 70. ¿Qué pasa en la ciudad de Buenos Aires, doctor? Y que es un fracaso. Es una gestión de salud la peor del país, porque aparte tenemos que pensar que son 204 kilómetros cuadrados, no es que tenemos una superficie para abarcar inmensa en una gestión que se alardea de tener el sistema de gestión hospitalaria, el Sigeo, donde tienen teóricamente inscriptos mucha gente. Digamos, la gente que accede al sistema de salud teóricamente se ha empadronado. O sea, ellos tienen los datos, tienen los datos incluso de historias clínicas de personas mayores de 80 que tienen factores de riesgo. Tienen un aliado en el PAMI que no consultan, también tienen el registro de mayores. Pero bueno, es la gestión que venimos soportando hace 14 años en la ciudad, donde yo os digo, ¿no? La pandemia ha puesto en evidencia lo que es la puja distributiva. Acá la puja distributiva es con las vacunas. Y en esta puja distributiva, esta gestión sigue favoreciendo a los sectores privados en detrimento de los sectores públicos. Porque hay aliados públicos, como se ha hecho en otros distritos, con los cuales contar para poder acelerar la vacunación. Independientemente de que nosotros desde el 14 de enero estamos diciendo que debería habilitarse un registro voluntario, transparente y oficial, con lo cual uno sabría cuánta gente se quiere vacunar, dónde está esa gente y qué características tiene. Pero bueno, la ciudad obviamente es autómata y quiere funcionar en epidemiología electoral. Doctor, buenos días. Oscar Merlo le habla, ¿cómo le va? Bien, bien. Indignado. ¿Me escucha? Sí, sí, lo escucho, lo escucho. No, en función de esto, parecería ser que tiene el mismo sistema todo el gobierno de esta ciudad de siempre echarle la culpa a otro, siempre argumentar, siempre mentir, siempre tirar la pelota afuera. El doctor, el ministro, ministro, secretario de salud, tiene esa cara, digamos, de que yo no fui siempre, todo el tiempo, si bien tiene mucho rigor, pero está pareciendo siempre que ahora, por ejemplo, la culpa es que no tienen vacunas. ¿Qué forma de manipular la realidad, no? Es que nunca van a tener vacunas si siguen haciendo de la Ciudad de Buenos Aires el virus vacunatorio más grande del país. Porque nosotros tenemos registrado la entrega de, creo que son 450.000 vacunas y se aplicaron 390.000, o sea, hay 60.000 vacunas. Un trabajo que está haciendo el doctor Sajese, que es un compañero nuestro de la Asamblea, en cuanto a la base de datos propias de la ciudad. Hay más vacunas entregadas que las aplicadas. Y lo hicimos nosotros, y lo hizo el personal de salud de la Alvear, donde también demuestran que hay una cantidad de vacunas que nadie sabe dónde están. De hecho, han cambiado las sedes de vacunación. En su momento, el trabajador de salud público se vacunaba en el hospital público y ahora se vacuna en el Parque Roca. Y el personal privado se vacunaba en el hospital público y se sigue vacunando un porcentaje en el hospital público. Y van cambiando las sedes. A medida que surge la demanda, la denuncia de lo que están haciendo, van cambiando las sedes. Y una forma, digamos, de no poder blanquear realmente cómo está siendo la vacunación en la ciudad. Doctor, le hago unas preguntas puntualmente respecto a este tema. Cuando comienza la vacunación para los mayores de 80 años, me consta esto, comenzó de manera ordenada, similar a la de la provincia de Buenos Aires, ¿cierto? Donde se avanza, obviamente, de otra manera. Donde uno se inscribía, lo citaban, iba a un vacunatorio, funcionaba más o menos ordenadamente. Y de pronto, en un segundo tramo, avanza sobre un disparate de citar a las personas mayores de 80 años, me acuerdo que fue a Luna Park y no recuerdo qué otro está, que otro lugar, masivamente, en una cosa completamente descabellada, con resultados obvios. ¿A qué se debe? Que, conociendo el funcionamiento, por un lado, un buen sistema como el de la provincia de Buenos Aires, descripción previa, ordenamiento de los temas, de haberlo aplicado a la ciudad de Buenos Aires y inicio a la vacunación del 80, pasen a este tema así tan descontrolado. ¿Tiene alguna explicación esto? Sí, la epidemiología electoral. Bueno, digo esto porque es con conocimiento de causa. El año pasado, en plena pandemia, se vacunó contra la gripe estacional. Se vacunó, nosotros inclusive nos sorprendimos porque se convocaba a los mayores y a las personas con factores de riesgo a vacunarse contra la gripe común en medio de la pandemia. Nadie se enteró. Sin embargo, fue una de las vacunaciones más efectivas, pero no había campaña electoral en el medio. ¿Qué quiero decir con esto? El año pasado se pudo vacunar a estos sectores de riesgo mayores y personal con factores de riesgo, los pudo vacunar eficientemente en centros dispersos por toda la ciudad de Buenos Aires, sin campaña, y se vacunó mejor que otros años. Justamente por el temor que se generó con la pandemia, se vacunó mejor que otros años y de hecho hubo menos casos de gripe común y de pacientes complicados por gripe común, entre otras cosas por la cuarentena, pero también porque se vacunó bastante eficientemente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el año pasado y este año? La campaña electoral. Si yo distribuyo la vacunación en múltiples centros, no puedo poner cámaras, hacer todo el espectáculo que generaron. De hecho, el mismo subsecretario de Atención Primaria, cuando se estaba por abrir el primer registro, planteó que los adultos mayores no se movilizaran demasiado porque el virus circulaba, que se les iba a asignar una sede de vacunación lo más cercana posible. Se puede discutir que la logística, que la temperatura de la vacuna, que es menos 20 grados, pero la verdad va en contra de cualquier concepto epidemiológico clínico o cualquier concepto epidemiológico comunitario, concentrar a la gente para vacunarla. Pero, si queremos poner cámaras, si queremos salir en televisión, queremos mostrar, estamos en campaña, entonces, creo yo, es una humilde interpretación, pero queremos que lo... Sí. No, pero esta puesta en escena, la que decía Castellucci, en relación a Luna Park y otro lugar, también creo que era un supermercado, no, un supermercado, sí, un lugar así, en San Lorenzo creo que fue. Fue una puesta en escena que cayó en contra, digamos, fuera de después TN, todos los medios que tienen comparado en la reta con la publicidad, siempre lo minimizan, ¿no? pero tuvieron la obligación de ponerle el micrófono a la gente que estaba protestando, que era una cosa absolutamente escandalosa. Sí, bueno, pero justamente porque le salió mal, porque fracasan, o sea, cada cosa que han intentado, fracasaron, fracasaron, el primer fracaso fue la campaña contra la vacuna. Ellos fracasaron, como fracasaron, en tener la mayor tasa de mortalidad de la Argentina, es una de las más altas del mundo, tenemos 1.900 muertos por millón de habitantes en la ciudad de Buenos Aires, que tiene 204 kilómetros, tiene 13 hospitales generales, 33 hospitales públicos y 47 centros de salud. Y así y todo, tuvimos la tasa más alta. Entonces, después el ministro dice, bueno, la densidad poblacional que tenemos en la ciudad, bueno, si tenemos esa densidad poblacional hay que tomar medidas de, digamos, de cuidado en la circulación del virus. Si tenemos esa densidad poblacional hay que tratar de ser más estrictos en algunas cosas, por ejemplo, los barbijos en los bares y todo ese tipo de cosas, porque si tenemos esta densidad poblacional, obviamente, vamos a tener más casos. Entonces, cuando la epidemiología se pone en función campaña, perdemos todos, esta es la realidad. El ministro de salud que teníamos cuando era un epidemiólogo clínico, criterioso, las cosas funcionaban un poquito mejor. Desde que empezó la epidemiología electoral, estamos en problemas, cada vez más graves. Yo les quiero comentar, por ejemplo, no se habla más, no sé si ustedes se acuerdan del índice de positividad, del R, que se hablaba al principio, no se habla más de eso. ¿Por qué? Porque el R hoy está por encima de un punto. Cuando el R era 1, que es la tasa de aumento de la contagiosidad, cuando es menor a 1, uno está teniendo, digamos, mitigando el desarrollo de la contaminación. Bueno, estamos por encima de 1 y no lo hablan, no lo dicen. Se dice que el índice de positividad en los hisopados tendría que estar cerca del 10%. Estábamos en el 15% cuando abrieron los colegios. En los últimos registros estamos cerca del 50% o más del 50%. Quiere decir, de cada 10 personas que se hisopan, 6 dan positivos. Con lo cual, la circulación viral es altísima y estamos controlando porque aparte de los hisopados se hacen en gente que viene con algunos días de contagio. O sea, desde el contagio hasta el periodo de estado, que es cuando empiezan los síntomas, pasa casi una semana. O sea, estamos registrando los que se contagiaron hace más de una semana y estamos en un índice muy por encima del 50%. Con lo cual, estamos mal. Entonces, no hay discusión de que... Nosotros decíamos, el 14 de enero con la salud solo no alcanza. Bueno, con la salud solo no alcanza, con la vacuna solo tampoco alcanza. Entonces, hay un montón de decisiones, medidas que hay que empezar a tomar porque esto se nos va de las manos. Bueno, doctor, clarísimo, le agradecemos mucho el contacto. Una pregunta, no sé si tiene el dato, los comprometo, pero la Asamblea Permanente por el Derecho a la Salud de CABA creo que hizo un trabajo de preinscripción de quienes querían vacunarse. Yo recuerdo haber... ¿Tiene un contacto al respecto junto a eso? Bueno, nosotros, en conjunto con compañeros de las comunas y comisiones de salud y algunos referentes, a través de Facebook, ahora venimos en un registro voluntario que teníamos, estoy hablando hace dos semanas atrás, 26.000 inscriptos. Los teníamos, aparte, discriminados por comuna, por edad, por factores de riesgo. O sea, nosotros, desde un lugar de acuerdo, de consenso, de un grupo de compañeros, de profesionales y gente de las comunas, hicimos un registro y en un mes tuvimos 26.000 inscriptos. Lo que pasa es que abrir un registro voluntario habla de la demanda y de la actitud positiva de la población hacia la vacuna y esto es lo que quisieron ocultar en un principio. Exactamente. Y tengo muchos, tengo una sensación muy, muy fea de que quieren generar la situación de mostrar cierto desabastecimiento para tratar de hacer algún convenio con alguna otra empresa que nos haga entregar algún bien de la ciudad de Buenos Aires. No sé si les queda claro. Digo, porque junto con esto el sector de Junto por el Cambio está planteando un proyecto para que se puedan comprar vacunas por distrito, o sea, por diferentes regiones y no depender del gobierno nacional. No vaya a ser esto una puesta en escena de generar falta de vacunas para poder empujar la idea de hacer un contrato con alguna empresa que ya sabemos quién es la respalda y qué intereses hay detrás. Sí, bueno, esto está claro, doctor. Creo que es, podemos hablar con nombre y apellido, ¿no? Por lo menos otra salida en el caso de Pfizer, de esto vamos a estar charlando también en lo que resta del programa respecto de las exigencias y colaterales para negociar el tema de la vacuna, pero bueno, le agradecemos mucho porque desde una mirada específica y científica como la que usted tiene nos confirma aquello que pensamos quienes no la tenemos y que nos toca padecer en esta circunstancia. Así que le agradecemos mucho doctor Roselten. No, por favor, gracias a ustedes por la palabra y por el tiempo que los trabajadores y la comunidad necesitamos este espacio. Perfecto, bueno, escuchamos al doctor Gabriel Roselten, médico médico del hospital Tornú y miembro de la Asamblea Permanente por el Derecho a la Salud aquí de la ciudad de Buenos Aires. Nos hemos pasado unos minutitos pero hacemos una pausa y en otros dos minutos estamos grabados con ustedes. y en otros dos minutos y en otros dos minutos Gracias.